Este martes, 13 de abril de 2021, esta es la información en Horacero.mx México se acerca a las 210.000 defunciones por coronavirus. Veracruz tiene casi 9.000 muertos por la enfermedad. El gobierno del estado presentó la estrategia retornos a clases presenciales en Veracruz. Si el semáforo epidemiológico se mantiene en verde, el retorno a las aulas se desarrollará en junio próximo. Aumenta el comercio informal en Jalapa. El ambulantaje y las ventas en línea se dispararon de manera considerable en los últimos 10 meses a causa de la pandemia de coronavirus, reconocen autoridades locales. La Comisión Nacional del Agua informó que un nuevo frente frío se aproximará al norte y noroeste de México durante el transcurso del martes. Se espera desarrollo de nubosidad especialmente en las regiones montañosas, asociada a nieblas, lloviznas, aisladas y lluvias, con intervalos de chubascos en las partes altas del Actopan, la Antigua y Jamapa-Cotáxtla el miércoles y jueves. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx.